A Sángaro, tierra de Asuanjaris, tierra de hombres valientes, con un pasado grandioso, con sus hermosos paisajes y su gente maravillosa, apuesta decididamente por el desarrollo. Hermano Sangarino, tú que estás en Juliaca, Puno, Arequipa, en todo el país, queremos que nos funcionemos este 22 de agosto por un A Sángaro grande, próspero, un A Sángaro maravilloso. Para eso ayudémonos todos a integrarnos, hagamos todo lo posible porque esta tierra nos llama a todos para crecer y ser prósperos, por eso el esfuerzo que se pone a nivel de este gobierno local, de esta gestión 2015-2018, es que A Sángaro resurja de las cenizas de esos espacios perdidos. Porque queremos un A Sángaro lindo, maravilloso, en un A Sángaro tenga los servicios, en un A Sángaro donde sus calles sean transitables junto con la modernidad. Que no te sorprenda, si este pueblo, la hospitalidad es ley. Cumplimos 429 años de creación histórica, y la puerta está abierta para todos. Aquí viven hombres y mujeres de fe. Esta es nuestra propia tierra de oportunidades, de libertad. Súmale a todo eso un espíritu generoso, riqueza por donde vea, una voluntad imparable para cada uno. Así somos, aquí estamos. A Sángaro es una tierra llamada a ser grande, tierra de Asuánjaris, provincia con futuro. Una tierra que es promisorio para los niños, una tierra promisorio que es para los jóvenes, para los hermanos maestros, para los hermanos del sector salud. ¡Feliz aniversario a Sángaro Tierra Proser, tierra de Asuánjaris, tierra de hombres valientes! ¡Feliz aniversario a todos, la tierra de las zonas!